La mañana de este martes, por segundo día consecutivo, fueron encontradas bolsas negras con restos humanos, en una calle a un costado del Panteón Municipal de Chilpancingo. Una llamada al servicio de emergencia 911 alertó a las autoridades del macabro hallazgo. Al lugar se presentaron peritos de la Fiscalía General de Guerrero, quienes comprobaron el contenido de las bolsas negras. Las bolsas negras fueron encontradas en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, a un costado del Panteón Municipal. Los restos humanos fueron trasladados al semefo de Chilpancingo para su identificación. Este lunes, también en Chilpancingo, a las 8 de la mañana, fueron abandonadas siete bolsas con restos humanos. El lugar fue el encauzamiento del río Huacapán, a la altura del barrio de San Francisco, en el punto conocido como, Las Piñatas. Posteriormente se informó que los cuerpos eran de dos mujeres y un hombre.